A ver, me compré éstas. Jordan 1, cuarta al medio, muy facheras. Uh, están buenas. Buenas zapas. A ver que está retoscast así, Jordan. Vamos con las zapas, miren. Jordan 4 también me compré. Va, me compré, me regalaron ahí, gente. Mira, hoy hice, para los 1 a 0, hice un stream gastando 5 millones en Nike. Igual en la ropa que yo voy a mostrar no está en los 5 millones porque compré, que ya les mostré, toda la ropa que tenía Tuchy se la regalé yo de Nike. Le compré un conjunto al Russo y le compré varias cosas a Valen. Bien, solid. Y algunas cosas a mi vieja. Bien. Bien, estas. Están Jordan 4 también. Pero sacala, boludo, mostrárselo, mostrárselo. Claro, mira.